Un octavo interno de un grupo de 49 reos del Centro Penitenciario de Culiacán, que se fugaron en octubre de 2019, fue reaprendido por elementos de la Policía Federal Ministerial. En una breve tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que los trabajos coordinados por tres niveles de gobierno permitieron la recaptura de Oscar Giovanni N., quien se encontraba en calidad de prófugo. La dependencia estatal informó que del total de internos que lograron evadirse del Centro Penitenciario de Culiacán el 17 de octubre de 2019, ocho de ellos ya han sido recapturados en diferentes hechos por contar con órdenes de aprehensión. En marzo pasado, la Policía Municipal de Culiacán detuvo a una persona que participó en una riña en el exterior de una plaza comercial del fraccionamiento San Isidro, el cual estaba bajo los influjos de droga, por lo que fue enviado a Barandilla. Para evitar ser reconocido, este dio un nombre falso, pero al cotejar sus datos y huellas digitales, se descubrió que era buscado por haberse fugado con 48 internos más del Centro Penitenciario de Culiacán. En la capital del estado, la tarde del 17 de octubre de 2019, fuerzas federales intentaron detener a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en una residencia del desarrollo urbano de Tres Ríos, lo que desató la violencia con bloqueos, enfrentamientos entre civiles y militares y despojos violentos de vehículos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.